La verdad, muy contento de estar acá en esta montañita. Este hermoso paisaje nevado de invierno, como de los Andes mendocinos. Una magnificencia, una opulencia, que pocas veces ve unos pocos suertudos y afortunados como nosotros, que llegan hasta este punto de la tierra, al punto más alto de América, donde se encuentran el cielo y la tierra. A redescubrirse con uno mismo. Así es, y el zen, el yin yang. ¿Y te va a empezar a chamuzar? ¡Que mal, si el canto! ¡Que canto! La verdad, llegamos por cortesía de... ¡Ostros! ¡Pararam, pararam! ¡Agras, fracete! ¡Y no se vaya sin su vino! ¡Espera vos, sonido! ¡No se vaya sin su vino! ¡Mirma lo primero por ponerle! ¡No! ¡Se queda sin coso!